...para los miembros del jurado calificador en concurso. ... 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Juventud Rosales Rosas Pata! ¡Gracias! 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 ¡El saludo de despedida! ¡Sicuris Juventud Rosales Rosas Pata! ¡Ah! 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 De esta manera lentamente van dejando nuestro escenario principal de quien es testigo mudo del 44º concurso regional de Sicuris 2022 organizado por la Federación Regional de Folclor y Cultura de Puno con pase a la festividad Virgen de la Cantelaria